Hola, buenas, soy Jordi Lloveras, desde el Club de la Lucha Barcelona. Hoy vamos a empezar una sesión de sombra. La sombra se utiliza siempre al principio para calentar. Podemos saltar un poquito a la comba, podemos correr un poco y luego siempre se hacen unos ejercicios de comba y de sombra. ¿Qué es la sombra? Son ejercicios de combate, pero al aire siempre con poquita intensidad para poner al cuerpo en situación, para empezar a activarlo. También se puede utilizar la sombra al final para soltar. Si hemos hecho sparring, saco y tenemos una congestión muscular, siempre podemos acabar haciendo un poquito de sombra para soltar. Entonces la sombra siempre va bien al inicio para activar el cuerpo y al final para estirar un poquito y hacer que el músculo se recupere un poquito mejor. Entonces la sombra siempre es la guardia que se ve bien arriba. Vamos a ir soltando puños. Podemos tirar también rodillas. Realmente la sombra siempre es igual en todos los aspectos, sea Muay Thai, sea boxeo. Entonces vamos tirando, pateo, recuperamos. Ahora estos ejercicios he tirado un poquito de puños, un poco de rodillas, un poco de piernas, para que se vean los ejercicios que hay. Este es el estilo de sombra. No hay que hacerlo ni más fuerte ni más duro. Simplemente es empezar, que tu cuerpo se empiece a activar y ya está. Y como hemos comentado, al final siempre se puede estirar. Antes de estirar hacer un poquito de sombra. Y eso sería la función de la sombra. Espero que os haya gustado, que os sea útil. Y nos vemos en el Club de la Lucha Barcelona y en un combo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.